Hola que tal mis gaboxitos como estan yo soy Gabotox95 y el dia de hoy les traigo un video super super especial de noticias super importantes para todos ustedes sobre la nueva actualizacion que va a venirse en Free Fire en estos dias chicos ya se llega la nueva actualizacion que todos esperabamos una actualizacion muy grande la cual voy a explicar detalladamente aqui en este video asi que no se vayan de este video y vamos a comenzar a darle el resumen de todo esto papus bueno chicos antes de iniciar el video sobre la nueva actualizacion quiero enseñarles esta aplicacion que se llama todito cash una aplicacion completamente real la cual te da 20 pesitos a ti si pones el codigo que tienes aqui en pantalla papus aqui solamente tienen que buscar en google play este todito cash le das aqui los datos papus tienes que ponerlo con tu nombre apellido real y materno y todos los datos que te pida eso es muy importante chicos que lo tengan en cuenta ya después de tener tienen que tener aqui en este codigo promocional ahi tienen que colocar el codigo que esta mostrándose aqui en pantalla para que te den 20 pesos reales que son aproximadamente lo que son 100 diamantes y asi puedes ir juntando ya estando dentro de la aplicacion aqui tenemos donde podemos ocupar demasiadas cosas podemos depositar podemos hacer muchos pagos con esta aplicacion que esta tambien en PagoStore que tambien es una pagina oficial de Free Fire donde podemos canjear todo este saldo que tengamos por diamantes completamente gratis y damos aqui en donde esta las 3 barritas en la parte superior izquierda aqui dejenme me salgo de aqui ok aqui es para que chequen todo lo que tiene esta aplicacion que es completamente real no es fake papus es recomendable por Gabotox95 y aqui le das en las 3 rayitas en la esquina superior izquierda y abajo dice compartir codigo ahi le damos chicos para que tambien sus codigos lo pongan tambien pongan aqui abajo en los comentarios sus codigos para que todos nos ayudemos a generar dinero completamente gratis para diamantes en Free Fire y bueno chicos como yo les comentaba sobre la nueva actualizacion aqui tenemos una imagen la cual va a ser los nuevos skins que van a llegar a Free Fire como fueron los de obviamente el evento de Halloween que era una calabaza aqui fue cambiado por una galleta la cual es una galleta de jengibre obviamente esta muy epica con un gorrito de navidad tenemos un osito que yo imagino que seria como el elefante tenemos aqui como una duende y tenemos como una tipo reno la verdad son unos skins muy buenos chicos que la verdad van a llegar a Free Fire obviamente van a estar en compra obviamente en diamantes pero son skins obviamente de la tematica esta de navidad unos skins que yo la verdad yo quisiera yo mas bien voy a ir por el skin del osito que esta muy epico a mi me encanto demasiado si era como una skin tipo dinosaurio para mi y tenemos tambien la galleta de jengibre que seria como la comparacion con la calabaza que anteriormente salio en el evento de Halloween en realidad yo estoy muy emocionado de todo esto que se viene papus pero todavia no es todo lo que yo les quiero traer en esta nueva actualizacion que se llega en estos dias chicos por llegada de diciembre obviamente fechas decembrinas como decia anteriormente en un comunicado de un evento que se hizo obviamente en la pagina oficial de Free Fire tenemos lo importante chicos tenemos una nueva obviamente nueva clasificatorias nuevo evento de clasificatorias nuevo ranking o podemos decirse nuevo modo el cual podemos observar aqui que vamos a tener obviamente misiones diarias las cuales vamos a tener dependiendo del rango que uno tenga aqui tenemos en la parte superior izquierda obviamente los usuarios que tienes de amigo los cuales estan en esa misma liga aqui tenemos tambien el top global en fondo izquierda aqui tenemos aqui obviamente tenemos las recompensas que van a dar obviamente teniendo este nueva liga de heroico como pueden observar es un nuevo simbolo que tenemos en la parte de en medio y en la derecha tenemos las estadisticas de temporada abajito y arriba tenemos las misiones y aqui tenemos inicio rapido en realidad yo me imagino que este es un nuevo modo que esta super super epico yo me imagino que muchos esperaban el cambio completo de lo que son obviamente los iconos de las clasificaturas de las ligas mas bien en realidad yo estoy super emocionado de esta actualizacion como habian comentado muchas personas es una actualizacion muy grande que se espera obviamente por fin de año y esta poniéndose super super epico aqui tenemos chicos lo que es este nuevo inicio de temporada al parecer va a ser el 5 de diciembre la fecha de la actualizacion no estoy muy seguro de eso chicos pero vamos a observar aqui todas las estadisticas ya dandole en lo que mostramos anteriormente mostrar las estadisticas aqui tenemos todas las estadisticas de obviamente de cada uno de nosotros que tengamos la liga tenemos aqui cuantas partidas has hecho cuanto rank tenemos estadisticas obviamente de la partida de todas las estadisticas aqui tenemos informacion ya vamos a poder observarla con mas detalle dependiendo nuestra liga obviamente cambiando lo que son los logos papus nuevas estadisticas completamente nuevas en lo que es en este nuevo formato nueva actualizacion de free file papus esta super super epico y esto todavia no termina todavia son mas cosas las que se vienen chicos vamos a seguir viendo que adelante como pueden observar aqui chicos aqui les dije que tenemos algo nuevo tambien tenemos este nuevo sistema que esta dividido en 6 divisiones bronce, plata, oro, platino, diamante y maestro que es heroico cada una tiene sus subdivisiones tenemos aqui las diferentes simbolos que representa cada liga chicos aqui tenemos el bronce cambia completamente como es cafecito tenemos el plata que es obviamente plateado el oro tambien cambia con 4 en 4 categorias de ahí viene el platino que viene tambien con otras 4 el diamante que viene tambien con 4 mas tambien obviamente todo remasterizado completamente nuevo y tenemos aqui la liga de obviamente de maestro o puede decirse heroico yo me imagino que es una liga la verdad no se si vaya a modificarse el nombre a maestro o si siga continuando a heroico pero la verdad son de las cosas nuevas y aqui obviamente tienes que ir eliminando a tus enemigos este esto va a ser super epico chicos yo la verdad estuve muy muy emocionado de todo esto de lo que se viene aqui en free fire y bueno ya aqui resumidamente completamente todo lo que les explique aqui tenemos lo de la nueva actualizacion tenemos nuevos iconos obviamente de ligas tenemos un nuevo modo de juego el cual vamos a tener un 20% mas de EXP y obviamente moneda de oro que es un modo de juego de ranqueo igual obviamente va a estar mucho mas dificil jugar este nuevo modo de juego tenemos aqui abajito diferentes tipos de misiones que vamos a tener dependiendo de la liga que cada uno tengamos y obviamente vamos a tener aqui obviamente lo que son las estadisticas que vamos a obtener obviamente de cada liga que andemos cada uno de nosotros va a estar super super epico esto chicos y vamos todavia con algo mas todavia hay mas chicos todavia hay mas vamos a ir aqui adelante a ver que es lo que mas que se viene bueno como pueden observar va a haber un nuevo mapa de la isla que va a estar en el lobby papus va a haber un nuevo elemento que va a ser el humo la verdad no se si sea una granada o vaya a ser otra cosa que se va a agregar vamos a transformarse una bola de nieve como se hizo en el evento obviamente del mundial vamos a andar por todo el lobby con una bolita de nieve va a haber obviamente nuevo lobby va a haber nueva pantalla de carga obviamente cuando carga nuevas cosas va a haber un nuevo modo de juego de rangos que lo explicamos en las imágenes anteriores nuevo modo de clasificatoria que tambien se mostro anteriormente eso ya se los explique nuevo personaje Antonio que ya todos ustedes ya lo saben tambien papus obviamente tambien vamos a tener hasta 3 slots de habilidades tambien que hasta el 50% del potencial de la tercera habilidad que le pongamos va a haber un nuevo va a haber nueva armadura nivel 3 nivel 4 perdon que vamos a poder instalarle a nuestro personaje nuevos trajes en la tienda de regalos que obviamente ya tambien ya lo mostré anteriormente tambien se va a ver agregar nuevos objetos raros que van a tener efectos especiales dentro del juego se va a actualizar la tienda de regalos va a haber nuevo look va a haber nuevo nueva plataforma chicos en la tienda de regalos y son de las cosas asi que recuerden compartirlo este video y suscribirse a mi canal y recuerden que yo soy Gabotox95 moderador oficial de Free Fire en latinoamerica y en realidad quiero decirles que estoy super super emocionado de traerles esta informacion la verdad es una informacion real no es fake asi que solamente que estar pendiente chicos que posiblemente hoy en la madrugada o el dia de mañana sea esta nueva actualizacion decembrina de cosas super super nuevas que muchos esperábamos va a cambiar mucho la temática de Free Fire van a cambiar muchisimas cosas dentro de Free Fire pero esto es para el bien obviamente de la jugabilidad de todos va a haber cosas nuevas y si vienen cosas mejores el proximo año con los cSports chicos asi que esten al pendiente echenle ganas a sus clanes y nos vemos en otro video mas otro directo mas hasta la proxima bye bye y nos vemos ¿Cuál? ¿La fama? A mí me gusta, güey. ¿Lo mataste? No. A ver, disparale, perro.